¿Qué es el día de San Lorenzo? ¿Qué es el día de San Lorenzo? Seguramente la semana que viene por el mismo presidente de San Lorenzo y por las autoridades del club para ya terminar de darle la forma que corresponde con la firma del club. Respecto a lo que sucedió ayer en el banco, el directorio lo aprobó y por eso hoy se pudo llevar adelante la declaración, la aprobación de esta declaración tan importante que hace que hoy tengamos un pie en Avenida La Plata, eso hizo que hoy esté porque si no estaba ayer la aprobación del directorio del banco hoy no se podía haber votado, por eso tuvimos hasta último momento con un tema de convocatoria, sabíamos que con esto estábamos muy bien y lo importante también iba a estar adentro con la votación y bueno de ahí en adelante hoy es 18 de octubre, quizás de acá a 35, 40 días como mucho podemos llegar a tener una alegría completa, no tenemos una fecha cierta de votación, esperemos que sea y eso buscamos que sea antes de finalizar el mes de noviembre. Es importante que el cuervo o la cuerva sepa que se puede pagar en cuotas, no se paga hasta que salga el proyecto, que se apruebe el proyecto de restitución histórica y que ya lleva un 30% del predio cubierto en cuanto al metraje. Sí, eso es muy importante, la gente que ya estuvo aportando los metros validados hasta el momento porque la validación va en el llamado al particular que hizo el aporte y se le confirma con él mismo fehacientemente que los datos estén correctos, validados hoy, estamos llegando a los 10.000, pero hay 2.500, 3.000 metros todavía a validar de la gente que sigue haciendo llegar su prescripción, calculamos que lo que sucedió esta semana con mucha difusión de parte de los medios, tanto partidarios como de los medios nacionales, tanto también acá lo que sucedió hoy en la legislatura que es, vamos a decir, algo histórico, lo vuelvo a repetir, con esta declaración, con la difusión que se le va a hacer a partir de este momento, hasta seguramente los coletazos que tengamos hasta el día sábado, va a ser que muchísima gente se prescriba, ¿no? Y esperemos que, como le decía ahí a unos chicos recién hablando que me preguntaban también, en noviembre si Dios quiere, cuando vengamos a buscar el último paso de este proyecto de restitución histórica, tener la totalidad de los metros cuadrados, no son tantos, faltan solamente 25.000 para cubrir la totalidad, solamente con un metro de cada persona que tiene un valor de 2.650 el metro cuadrado, vamos a poder llegar tranquilamente, somos más de 4 millones de sanlorencistas en toda la República Argentina, más los que están en el exterior, tenemos que llegar muy bien para el mes de noviembre. Se puede parar en cuotas, hasta 36 cuotas, y lo más importante me parece marcar y aclararle a todos los cuervos que eso automáticamente queda para el club. Sí, es totalmente de San Lorenzo, con eso se va a pagar lo que va a ser la expropiación de los terrenos de Avenida La Plata, esos 35.600 metros, y a partir de ahí ya tenemos una estrategia para reconstruir las instalaciones que estaban en Avenida La Plata, nosotros vamos por todo. ¿Cuántos cuervos llorando, cuánto nervio ha contenido, cuánto esfuerzo? Son más de 6 años ya de lucha. No, mirá, yo te digo exactamente, esto arrancó allá a finales de la década del 90, con Adolfo, un luchador incansable, le dijeron que estaba loco, hoy somos unos cuantos locos más. Anotate, preinscribite en restitucionhistórica.blog.com, que ahí tenemos la prescripción para que vos puedas entrar por Avenida La Plata en muy poco tiempo, y en noviembre los esperamos aquí en la legislatura porteña. El 3 de noviembre también los esperamos, ya que estamos, lo digo, en el asado, en el décimo segundo asado por la Vuelta a Boedo en el Polideportivo, ahí en Mármol y Salcedo. El 24 ya tenemos una fecha de segundo festival por la Vuelta a Boedo, y si llegaría a ser el 22, quien dice, podríamos festejar todos el 24 en Avenida La Plata. ¡Va a volver, San Lorenzo! ¡Va a volver! ¡Va a volver! ¡Va a volver! ¡San Lorenzo! ¡Va a volver! ¡A ver si me escucha! ¡A ver si me entiende! ¡La Vuelta a Boedo! ¡Va a bajar la gente! ¡Venimos volviendo! ¡Que no restituya! ¡Porque no robaron! ¡Es la dictadura! ¡Va a volver, a volver! ¡San Lorenzo! ¡Va a volver! ¡Va a volver! ¡Va a volver!